¡Suscríbete al canal! Nos dejamos con la primera pelea de la noche. Primera pelea de la noche, debut como profesionales por ambos atletas. Árbitro de este combate, Alan Nieto. Ambos han hecho una carrera destacada en la CMMA Amateur. Hoy han decidido debutar como profesionales. Ambos atletas muy jóvenes. Bien, el árbitro dando las últimas indicaciones. Gracias. 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 Frente a frente ambos, esperando para realizar el combate. Reciben las indicaciones del árbitro. El árbitro dice, ¿están listos? Están ambos listos y empieza el combate. Muy agresivo, Diego. Entra el intercambio de golpe. Buen cruzado. Se amarran ahí ambos. Va contra la reja Diego Delgado. Diego Delgado trabajando ahí su juego contra la jaula. Por su parte, Tang buscando esgrimar los brazos y poder salir de esa posición. Pateando la zona de las piernas. ¡Bum! Qué buena rodilla buscando golpear y hacer daño en la cabeza. Esgrima los dos brazos. Creo que ya lo saca. Y ahora lo gira. Muy buen giro por parte de Diego Tang. Ahora trabajando contra la jaula. El trabajo que hace Tang es muy interesante porque está ahí tratando de llevar al rival al piso, conectando bien esas rodillas, confundiéndolo. Puede en cualquier momento derribarlo de una manera u otra. Está tratando de desestabilizarlo. Lo está consiguiendo. Puedo ver claramente que está buscando el derribo a una pierna y va hacia eso. Diego Delgado defendiendo el derribo. Ahora vemos bastante defensa por parte de Diego Delgado, pero parece que Tang lo levanta. Intenta la guillotina. ¡Oh! Va hacia el piso. Vamos a ver si esa guillotina está encajada. Comienza a golpear. Creo yo que aún no está encajada. Falta amarrar ese brazo. Está buscando reacomodarse. Ahí Tang tiene que defender esa guillotina. Amarrado mucho mejor. Tiene mejor grip. Busca agarrar mejor bien ese brazo para poder encajar mejor la guillotina, pero pone el antebrazo claro contra la cara de su rival, Diego Tang. Diego Tang hacia Diego Delgado. Comienza a trabajar los codos. Comienza el golpeo a ras de lona. Ambos muy agresivos en el juego de piso. Diego Tang ha abierto espacio. Cruza ahí. Intentando un codo. Logra conectar los cruzados. Nuevamente un cruzado. Ahora intenta un codo. Tira más que un codo un antebrazo. Trabajando mucho ahí a ras de lona. Muy agresivo. Ahora, muy defensivo por parte de Diego Delgado, estando de espalda al piso. Tiene que tratar de abrir un poco esa guardia, tratar de salirse ahí. O, en todo caso, como está cerrando guardia, buscar la finalización. Subir un poco más esa guardia y buscar una palanca al brazo o un triángulo. Pero Diego Tang se ve muy sólido. Poniendo muy bien su postura para no perder la posición. Se acomoda para buscar el golpeo. Nuevo codo por parte de Diego Tang. Y comienza a intercambiar. Un grand pound muy sólido el que está conectando Tang. Antebrazo al cuello que incomoda mucho a su rival. Y ahora lo cambia con un codo. Dos codos conectados por parte de Tang. El competidor de contacto libre que hoy debuta como profesional. Siguen los codos. Continúan los golpes al ras de lona. Sigue. Y cada golpe más. Cada golpe entra más contundente que el otro. Diego Delgado tiene que tratar muy bien. Eso es lo que tiene que intentar Diego. Buscar esa posición para tratar de buscar una palanca al brazo, un triángulo. Algo que pueda hacer que el rival se siente incómodo. Comienza a golpear la parte baja de su rival, las costillas. Esta es la primera pelea de la cartelera del FFC edición 43. Busca la palanca al brazo. Lo consigue, me parece. Va a finalizar. Lo tiene muy bien encajado. Lo tiene muy bien encajado. Diego Tang está luchando. Parece que el codo lo tiene salido. Va a tratar de caminar. Creo que ya se salió. ¡Oh, no! Le sacó el hombro. ¡Wow! Impresionante. Se podía ver en la postura del brazo. Desde la posición que teníamos de cámara. No se lograba ver bien cómo estaba ese hombro. Impresionante lo de Diego Tang. Y justamente lo que le decía. Diego Tang tenía que trabajar eso. Esa palanca al brazo. Buscarla. Trabajar al ras del piso. Y lograr una finalización tan espectacular como la que acaba de conseguir el día de hoy. Bien. Impresionante lo que acaba de suceder. Ahora sí estamos en Mariano. He sacado unidad de transmisión. Mariano empezamos a estar con una finalización impresionante. Podemos ver en pantalla. Si no necesitan. Totalmente impresionado. Un evento A1. Al más alto nivel. Eso es lo que me decía. Un evento de transmisión tenía que tener en sus condiciones. y no necesitan. Un evento de transmisión. Ahora, comentando un poco con lo que respecto a las finalizaciones de lo que sigue Diego. Gana este combate Esquina azul por palanca de brazos Fuerte el aplauso para él Marielgado Diego Martínez y Rodrio Ramos Si ya están listos por favor Diego Martínez se va preparando para salir a la jaula